En muchos casos, cuando se usa la regla de Simpson para aproximar una integral sorda, habrá un error. Sin embargo, a medida que n aumenta, el error disminuirá. Y recuerde, para la regla de Simpson, n debe ser par. Entonces, en esta pregunta, queremos determinar qué tan grande debe ser n para garantizar que la aproximación de la regla de Simpson de la integral sorda dada, sea precisa dentro del punto cero una o una décima. Entonces, para responder a esta pregunta, usaremos la fórmula de límites de error dada aquí para la regla de Simpson, donde el error es menor o igual a la cantidad de menos un elevado a la quinta potencia, o a y b en los límites de integración, dividido por 180 n a la cuarta vez el valor absoluto del valor de la función máxima de la cuarta derivada. En el intervalo cerrado de a a b. Entonces, hay realmente dos pasos para este problema. Una vez que establezcamos esta desigualdad, tendremos que trabajar para encontrar este valor máximo de función. Una vez que encontremos este valor, resolveremos esta desigualdad para n. Entonces, para comenzar a configurar esto, mirando el lado derecho de esta desigualdad, tendríamos la cantidad de menos a al quinto, o uno menos negativo dos al quinto. Dividido por 180 n al cuarto. Multiplicado por el valor absoluto del valor máximo de la función. De la cuarta derivada. En el intervalo cerrado de dos negativos a uno positivo. Queremos que esto sea preciso dentro de una décima parte y, por lo tanto, queremos que sea inferior a o igual a una décima parte, que agregaré como fracción. Ahora, vayamos a la siguiente diapositiva y trabajemos para encontrar este valor máximo de función. Recuerde, va a ser el valor absoluto de este máximo. Entonces, si resulta ser negativo, vamos a tomar el valor absoluto. Entonces, primero comenzaremos con nuestra función, f de x, que es la función integral, y trabajaremos para encontrar nuestra cuarta derivada. Entonces, la primera derivada sería negativa 4x a la tercera, menos 6x al cuadrado. Más 24x más 2 menos 0. Y la segunda función derivada sería negativa 12x al cuadrado. Menos 12x más 24 más 0. Y la tercera función derivada sería negativa 24x menos 12. Y observe como nuestra cuarta función derivada será una función constante. Es igual a negativo 24. Recuerde, nuestro objetivo aquí es encontrar el valor absoluto del valor de la función máxima de la cuarta función derivada en el intervalo cerrado de dos negativos a uno positivo. Pero debido a que la cuarta derivada es una función constante, solo tendríamos una línea horizontal a través de y es igual a negativo 24. Y por lo tanto, en este caso, el valor absoluto del valor máximo de la función sería simplemente el valor absoluto de 24 negativo, que sería positivo 24. Entonces, vamos a usar 24 positivo en nuestra fórmula de límites aéreos. Entonces, volviendo a la diapositiva anterior, ahora sustituiremos 24 por este valor, y luego resolveremos esto por n. Entonces, aquí tendríamos 3 a la quinta, que es 243, dividido por 180 n hasta el cuarto. 24 veces. Es menor o igual a una décima parte. 243 por 24 es igual a 5832. Y ahora, desde aquí, despejemos las fracciones de la desigualdad. Una forma de hacerlo sería multiplicar ambos lados de la ecuación por 180 n al cuarto. Observe en el lado izquierdo, esto se simplifica muy bien a 1, y en el lado derecho, estos dos comparten un factor común de 10. Esto se simplifica a 1, esto se simplifica a 18 n al cuarto. Entonces, ahora tenemos 5832 es menor o igual que 18 n al cuarto. Ahora, si dividimos ambos lados por 18. Tendríamos 342 es menor o igual que n al cuarto. Y ahora, tomaremos la cuarta raíz de ambos lados de la ecuación. Tendremos que obtener una aproximación decimal para el lado izquierdo. Entonces, tendríamos que n es mayor o igual que aproximadamente, 4.24. O si queremos, podemos escribir esto como n en el lado izquierdo, n y mayor o igual que 4.24. Recuerde, n es el número de subintervalos utilizando la regla de Simpson, y n debe ser par. Entonces, observe que la hora 4 no satisfaría esta desigualdad, y no podemos usar 5, porque 5 no es par. Y, por lo tanto, para responder la pregunta, tendríamos que usar n es igual a 6. Para garantizar que la aproximación de la regla de Simpson de esta integral sea precisa dentro de una décima parte. Entonces, eso es algo con lo que hay que tener cuidado, al determinar n para la regla de Simpson, n debe ser par. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.